Yo creo que con la actividad policial también, siempre es importante, como te decían, marcar presencia. Claro, estar ahí. Estar ahí. Bueno, cuando un joven muy respetuosamente se comunica contigo, Carlos, te explica, te expone su situación, tratas de entenderlo y cuando es hijo y te dice mi mamá está en esta situación, tratas de darle una mano en el sentido de publicar su situación. La gente pues mal entiende que piensa que nosotros ayudamos, no conseguimos nada nosotros. No, somos simplemente una eslabora entre la historia y las autoridades competentes y responsables de asumir eso. Y la ciudadanía que pueda darnos una mano. En este caso, doña Maris Prete está en esta situación. 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 ¿No es si tu nombre era? Hugo Alcides Fretes ¿Preocupado ya por la situación de tu mamá? La verdad que sí, la verdad que sí Una enfermedad que tiene hace 13 años ya que le está afectando muchísimo Contame Bueno, ahora mismo ella está padeciendo un desprendimiento de cadera serio Le están pidiendo una prótesis bastante cara para la situación de ella Pues por la enfermedad que tiene, que piden colocarle lo más urgente posible Nosotros tenemos un hospital de clínica en San Lorenzo para poder operarle Ellos esperan solamente la prótesis Nosotros buscamos lugares donde podamos comprar Encontramos uno más barato Le preguntamos al doctor si es posible colocarle Pero nos dicen ellos que no es recomendable ¿Que no es recomendable la prótesis? Esa prótesis es la que es la más barata que encontramos nosotros Y bueno, entonces buscando otras opciones nos mandaron a Brown Una oficina de ortopedia que está en Roca Alonso Ahí yo tengo lo que sería el presupuesto de esa prótesis ¿Te puedes mostrar un poco? Sí, sí, que sería este ¿Cuánto alcanza? Bueno, aproximadamente 18 millones Está valorado en dólar Es lo que me dijo a mí la que sería encargada de la oficina Y que eso puede variar de acuerdo a lo que suba al dólar Al dólar Al dólar Eso yo le pedí hoy Al día de hoy Y me pasó este precio Y lo que sería para el caso de ella Es una prótesis de origen alemán Que prácticamente tiene todo lo que los doctores están pidiendo Que todos los utensilios y todas esas cosas E inclusive es la mejor de todas Es la que ellos más consideran poder colocar Y es la que le va a servir La que le va a servir Para que pueda Ella pueda volver a tener su rutina de siempre Y que pueda mantener Y dejar de sufrir así como lo le va a hacer Exactamente Es como yo al hacer varios videos Ella está sufriendo dolor Inclusive ahora mismo Ella no se puede levantar de la cama Y ni siquiera puede recibir alimento Todo le está haciendo mal Y ni siquiera beber agua Hoy me estaba comentando mi cuñada ¿Cómo se llama? Ella es Marifletes Le agradezco mucho a Gerardo Zarate también Nuestro compañero por servir de enlace para esta información